La Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia El 9 de julio celebra Colombia la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá, su patrona. Conozcamos su historia. Antonio de Santana, español, recibió la encomienda de los indios de Sutamarchán y sus contornos. Debería construir allí casa y capilla. Y así lo hizo. Era el año de 1560. Llegó a la comarca Fray Andrés Jadraque, monje dominico español, y le ayudó mucho. Entre otras cosas fue a Tunja, donde un pintor español de nombre Alonso de Narváez, y le encargó en 1563 un cuadro de la Virgen. Como el lienzo era más ancho que alto, pintó a los lados de María San Antonio y a San Andrés. Por Antonio de Santana y Fray Andrés Jadraque. Pero al cuadro le cayeron goteras, pues la capilla era pajiza, y el lienzo fue destinado a secar en él trigo al sol. En 1586, María Ramos, cuñada de Antonio de Santana y devota de la Virgen, rezaba el rosario ante el lienzo roto y borrado, y le pedía a la Virgen que se dejase ver, esto con insistencia y con gran fe y esperanza. hasta que el 26 de diciembre de 1586 pasaba por el frente de la capilla una indiesita llamada Isabel con su hijo Miguel de tres años. El niño miró hacia adentro y le dijo a la madre, la señora se está quemando. Efectivamente se había renovado y estaba ropada en esplendores de luz, como un incendio. Isabel se lo comunicó todo a María Ramos y ésta vino corriendo presurosa, acompañada de Juana de Santana y ellas tres. Fueron los primeros testigos del porcento. Allí rezaron el rosario, muy llenas de devoción. Así como en México se le apareció María al indio Juan Diego en Guadalupe, en el monte Tepeyac, se le apareció a Isabel y a Miguel en Colombia, y después a la India María Meneses de Quiñones y a Rosa su hijita sordomuda en Las Lajas, Nariño, Colombia. Y después al cacique Coromoto en Venezuela. María ama al pueblo indígena y por eso se la llamó la estrella de la evangelización de América. Aquí está el cuadro renovado en Chiquinquirá milagrosamente y se conserva a pesar de los siglos. Pese al tiempo, persiste la imagen y es muy visitada. Ante ella se postró Simón Bolívar, Marco Fidel Suárez y el Papa Juan Pablo II. Y este es el bello cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá de la Estrella, orgullo del pueblo paisa. Todos la visitan en peregrinación amorosa, le encomiendan sus dificultades y problemas y ella como madre los atiende en forma benigna y bondadosa. Encomendémonos a ella el 9 de julio, día de su celebración solemne.